Bienvenidos de nuevo a mi canal Voy a terminar de arreglarme algunos pelos que me quedan por acá Y ya después de esto empezamos con el video como tal Dios mío, me veo tan raro sin barba Parezco una persona completamente diferente Para empezar lo primero que vamos a hacer es tratar de escondernos las cejas Siguiendo un tutorial de Patrick Stark Donde él usa este Lo primero que toca hacer es llevar esto hacia donde crecen los pelos Y después hacia el sentido contrario Oh my god Después recomienda usar una de estas peineticas chiquitas El otro paso que toca hacer es con un secador pero con aire frío Toca secarlo hasta que ya no se sienta nada pegajoso Y repetir eso tres veces más Entonces voy a hacerlo hasta que esté completamente perfecto y vuelvo Ya tengo las dos cejas pegadas Esta me tocó repetirla como tres veces porque se me hacían como pedazos de pegante por encima En todos los tutoriales que he visto recomiendan usar como un primer para cerrar poros Y para preparar la piel para el maquillaje Lo segundo cosa que vamos a hacer es en el video que estábamos viendo para pegarnos las cejas Recomendaban que después de que ya estuviera seco Toca echarse polvos para poder aplicar algún producto por encima Algo está pasando Creo que los polvos no fueron una buena combinación Como ya se dieron cuenta fracasé Me tocó lavarme toda la cara otra vez y volver a intentar lo de las cejas Ahorita vamos a hacer algo diferente Vamos a echar el polvo con una esponja diferente Y voy a aplicar la base por encima de eso inmediatamente Eché dos capas de polvo porque siento que todavía está húmedo Ahora llegó el momento de aplicarnos la base Vamos a empezar desde arriba a ver si tapa la ceja Pero por supuesto Estoy viendo huecos Me da miedo tocar ahí Porque yo ya no me pienso volver a quitar eso Voy a esperar a que se seque un poco y sigo haciendo el resto de los pasos Lo que voy a tratar de hacer ahora es emparejar un poco la frente con el resto de la cara Después de ahí vamos a hacer el contorno y la iluminación Él se lo he hecho con un pincel pero vamos a echarlo con esto Voy a tratar de usar este polvo Que también es polvo para contorno Con esta brocha Estoy sudando Después del contorno Él agarró el lápiz de los iluminadores Iluminó el resto de la cara que no estaba con contorno Entonces vamos a tratar de hacer lo mismo Están cayendo estos pedacitos Compré esta paleta Que es casi toda de amarillos Y de colores rojos La idea es crear una cosa que pueda tapar esto Pero no creo que sea posible Pero igual vamos a intentar No me disgusto Bueno, voy a terminar de hacer el otro ojo Por fuera de la cámara A ver si soy capaz de volver a imitarlo Y ahorita nos vemos Hay un pedazo del ojo de abajo Que no le puedo poner más No sé por qué Creo que las cejas se logran disimular un poco con este maquillaje Al menos el dorado hace que no se vean tanto Pero siento que me veo como un extraterrestre Aunque Jeffree Star es como un extraterrestre Así que todavía no he perdido la esperanza De las cosas difíciles de hacer Es hacerse la línea del ojo Voy a tratar Oh my god Voy a hacerme esta línea en el baño Porque aquí sentado no soy capaz de verme Entonces ya vengo Yo compré unas pestañas Jamás en mi vida he intentado ni siquiera ponerme unas Y no sé si hoy va a ser el día en el que vaya a ser capaz Pero voy a tratar de ponerme las pestañas Si no lo logro, seguiré el look Así Y si lo logro, pues ya se van a dar cuenta No puedo ponerme las pestañas Vamos a intentar ponernos más cara Yo no sé hacia qué lado va esto Hacia arriba o hacia abajo Y no sé qué hacer con la boca Porque yo compré una cosa de estas Pero creo que es muy oscuro Pero igual lo vamos a probar Lo dañé Me quité el maquillaje de la boca porque no me gustaba Voy a hacer una última cosa con este look Y ya regreso Esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Voy a dejar el link de los videos que vi en la descripción Y si quieren verme hacer más cosas con maquillaje Déjenmelo saber No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Subtitulado por Jnkoil